es lo que pasa cuando avanzo con él en una velocidad primero avanzo con D y luego se enciende de pronto la N y empiezan a parpadear los dos con esto ya llevo más o menos dos años con este problema pero normal o sea no me ha hecho recalentar el motor o algún tema de estos pero sí siento la potencia que hace más punche como que se aguanta un poco pero igual avanza cuando corro a 80 al 100 el motor tiende a sonar como el del camión un sonido bien fuerte entonces nada pero no he tenido problemas espero no sé si alguno de ustedes tiene el mismo problema que lo comente si ha resuelto este problema entonces que aporte como algo no es un Mitsubishi Mirage Mitsubishi Mirage del 99 ya tiene como 206 kilómetros recorridos 206.000 kilómetros recorridos nada espero que tengan algún dato que pueda ayudar a cambiar esto